Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal del Soledad Game City Bienvenidos a una nueva video reacción en el canal y bienvenidos, bueno, a dos y riga TPHs Que ya sé que os encanta muchísimo dos y riga TPHs Y hoy os traigo este otro video llamado Síndrome de Up Un video que ya ha salido hace ya poco y que, bueno, ha tenido muchísimas visitas Y veremos que nos trae este video, así que bueno chicos, vamos a empezar en 3, 2, 1 Play Ahora tenéis que continuar, es súper inmaduro, ya sabéis, chicos Les presenta, esta, lo que va a ver ahora, es mi verga Si, vaya que es un monstruo sensacional, y aquí viene nuestro mundo, guarda Vaya, vaya, los científicos de la ciencia acusamos de frecársela La organización de la, nosotros, me soñemos a la persona Aquí vemos a mi hijo, jeje, sobrevuela esta mierda Oh, ayudo. Ostras. Mi libro, Luna de Plutón. La Muerte de Murro ahí. No. No puede ser. Madre mía, tío. A ver, un momento. No. No, no, no. 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 No lo sé. Es algo complicado. Tienes que aplaudir tres veces con las madras. Hostia, qué duro lo dio. Oh, hermano mío. Toma. No. En toda cara. En toda cara. Los han matado, tío. No. Oh, no. Pobrecito. Toma. Sequestrado. Madre mía, tío ¡No! ¡Qué tipo del abuelo! ¡Qué fue esto, tío! ¡No! Ya la ha matado Y se pira Venga, tío, jolines, es que de verdad Y se lo ha quemado Ok Y bueno, creo que eso fue corto Gracias, Lanzaquisentes, por recomendarme este vídeo Muchas gracias Y bueno, vayámonos con el siguiente Que me lo ha recomendado Bien, venga, vamos El otro es de Peppa Pig ¿Qué? Yo soy Peppa Pig Este es mi hermano pequeño, George ¿Qué? ¿Qué? Este es el iluminado siguiente Madre mía, el maldito papá Pig ¿Qué es esto, tío? ¿Lo oye? Hola, lo acabo de terminar Hola Pobrecilla Germán Acabo de ver a Germán Aquí Ostras, tío No me lo esperaba Hola No le he entendido lo que ha dicho Y le llama estúpida ¿Qué, what? No he entendido lo que ha dicho Yo recuerdo haber visto este vídeo hace años Que me lo reí muchísimo Que me lo reí muchísimo Madre mía Y es que nos pongamos ahora mismo a ver con caras Sí Hombre, normales Que son, torres ¿Qué? 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 Hola, soy Peppa Mira, imbécil Dígame Jajajaja ¿Duros? ¿Me colgó? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? ¿El ordenador o el hombre? ¡Está de huevos! A ver, los viñetes... Oye Hombre Vaya, vaya Mirad, ya viene el tren Al fin Y no me olvides Jajajaja Hay tres famosas, ahí está Os voy a meter unas hojas de actividades Oh, un bar Y esto es una conmune No, se sienta el nube No, se vienen en la lista No, yo ahora estoy bien Oh, de tren Oro Oro Soy un fenómeno Qué fenómeno ¿Qué pasó? Papá Pig está en el prostíbulo pasando la aspiradora Hay dos maneras de que se vaya la puta luz Una de ellas es cuando estás bailando tal vez cual Lo más patético es la segunda manera de que se vaya la luz Estás editado en Sony Vegas Y todo se pone a oscuras El coño de tu madre Es un apagón Que todo se apague Que todo se apague Madre mía No tiene sentido Es que no estás muerto Pobrecillo Madre mía ¿Una papa? ¿Una papa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí señor! ¡Yo soy de rancho! ¡Soy de bota! ¡San caballo! ¡Joder! ¡Se creía que había algo fuera! ¿Y esa ruido? ¿Y esa ruido? Te ha hablado grosito y te deseo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Esto fue todo A ver Si alguno es amante de Peppa Pig Yo no me hago responsable A riñas de vuestros padres Así que bueno Es su responsabilidad vuestra Y por lo de App Pero bueno Me han reído a las dos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este vídeo No olviden suscribirse para más Denle like Suscribiros abajo Cositas muy chulas Interesantes Y bueno Lo de Peppa Pig Me ha hecho reír más Y sí También en el anterior vídeo Os di uno de Peppa Pig De intro de Pepperverse Que me río muchísimo Y también Si no nos olvidamos Uno que Recuerdo un vídeo de Peppa Pig Que lo grabé hace ya tiempo En un vídeo de donde Les mataban a todos Y esa sí es la que más Me hizo reír un poco O eso creo Y bueno El que le encantaba el vehicle Si se acuerdan Que tuvo muchísimas visitas Y bueno Espero que les haya gustado Este vídeo No olviden suscribirse Para más Los vídeos originarios Los tenéis en la descripción Y nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!